Bueno, muchachos, buenas tardes para todos. Espero se encuentren bien. La semana pasada hicimos una inducción a lo que es el programa conversacional que yo manejo. Veo que hay algunos que son nuevos y pues lamentablemente no vamos a poder estar repitiendo, no vamos a poder repetir. Simplemente me voy directamente a la introducción y arrancar de una vez. Espero que tengan lápiz y papel. La próxima semana vamos a transmitir con Wilmer y lo vamos a hacer por StreamYard. Así que, pues no vamos a tener el problema del tiempo. El tiempo y el límite que nos da esta plataforma. Entonces, vamos a transmitir directamente en YouTube por StreamYard. Quería comentarles una cosa. Lo que pasa es que yo manejo un programa que parte desde una base, digamos, la base principal del idioma inglés. Sí, que ya van a ver cuál es. Y de esa base, les decía que yo parto de una base, puedes llamarle el corazón de la gramática del inglés. Es la parte más importante. Y el manejo de esa base, esa base, pues tienes el 80% del manejo del inglés. El momento que tú le cojas buen manejo a eso. Entonces, es muy importante que si yo tengo la base del inglés y encima de ella empiezo a construir, digamos, ladrillo por ladrillo por ladrillo. Vamos construyendo. Vamos construyendo los pisos. Los pisos. Los pisos. Por favor, tratar de estar muy en punto a las siete y no fallar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú fallas, tú vas a perder uno de esos eslabones o de esos ladrillos en el edificio que vamos a construir. ¿Sí? O sea, te vas a perder un eslabón y es muy difícil volverlos a conectar. O sea, y la idea es que yo no tenga que repetir en cada clase, pues repetir el tema anterior. ¿Sí? Entonces, listo. Estamos los que estamos. Ya dijimos, dijimos la semana pasada en la inducción de que la parte más importante del inglés o de cualquier idioma es la parte conversacional, la parte auditiva. ¿Sí? Entonces, yo tengo que, tengo que trabajar más que todo esa parte. Muchos, muchos de nosotros o mucha gente lo hace escuchando, escuchando música, escuchando películas o como sea, ¿no? Es, es importante escuchar algún, algún tipo de, puede ser un programa de inglés, puede ser una canción, pero escucharla repetitivamente. Pero también es muy, muy importante, es confrontar a alguien, confrontar un, un extranjero o, o alguna persona, inclusive confrontarme yo mismo con un espejo o como sea, eh, la parte conversacional. ¿Sí? Y nosotros lo hacemos aquí a través de preguntas, ¿cierto? Este programa, como van a ver, está basado en preguntas. ¿Sí? Ahora, yo les hablaba del esqueleto del idioma inglés. El esqueleto del idioma inglés es el corazón, digamos, el corazón y de ahí parten todas las demás, los demás temas. Todos los demás temas van ligados al corazón de, de, del idioma inglés, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Ahora, esto lo vemos y lo más importante es que lo practicamos, ¿no? Y lo practicamos a través de las preguntas, ¿cierto? Lo practicamos a través de las preguntas. Entonces, yo les voy a compartir el material didáctico, o sea, que ustedes lo van a ver y lo van a escuchar, ¿sí? Ahora, nosotros dijimos que, eh, el, el, el sistema, el sistema, eh, conversacional que nosotros manejamos es, está basado en la pregunta, ¿no? Y hacemos cuatro preguntas en orden, eh, vertical, vertical y la repetimos, la repetimos hasta que, hasta que, eh, el alumno, en este caso ustedes, contesten las preguntas de una forma fluida, de una forma, eh, eh, natural, ¿sí? Eso se llama del subconsciente, o sea, que no tengas que pensar, que no tengas que traducir, no, que simplemente contestes una pregunta y, y, y yo me baso en el hecho de que, de que si yo sé algo y me preguntan, pues yo lo contesto sin pensar, a veces hasta medio dormido, uno contesta. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿de qué ciudad eres? Profesor, yo soy de Medellín, Bello. Bueno, de Medellín, listo. No, 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 esto es Bello. ¿Cómo? No Medellín, sino Bello, profesor. Bueno, de Bello, Bello, listo. La cuestión es esta, si alguien te pregunta en la calle, en qué ciudad vives o, o cuál es tu apellido, pues tú contestas, simplemente, simplemente contestas. Ahora, si tú no sabes ni dónde vives ni entiendes la pregunta, entonces yo te pregunto, where do you live? What city do you live in? Yeah, now you're gonna start thinking, thinking. Vas a empezar a pensar, a traducir, a todos esos temas, ¿no? Entonces, la idea no es esa. El inglés se habla desde el subconsciente y para eso, pues vamos a practicar lo que le llamo yo a tener una experiencia vivencial con el idioma. Una experiencia vivencial es cuando yo me confronto con alguien y hablo en ese idioma. Les explicaba la experiencia vivencial de meter el dedo en la llama, cuando a uno le dicen, no meta el dedo que se quema. Y yo, hasta que no meta el dedo, no tengo una experiencia vivencial, realmente yo no aprendo. Cuando tú te quemas, eso baja hasta el subconsciente y se queda grabado de por siempre, de por vida. Y se los digo porque cuando uno aprende un idioma, nunca más se le olvida. ¿Sí? Y les digo porque estuve muchísimos años sin hablar español y no se me olvidó absolutamente nada. ¿Ok? Y eso, eso sucede con, con los idiomas, ¿no? Lo que, lo que hablamos la semana pasada de programar las neuronas, la neurolingüística, se trata de eso. Programar las neuronas para, para que se conviertan en parte de mi ser, de lo que yo soy, como el dedo, como el ojo. Como, así mismo es el idioma, es parte de mi ser. ¿Ok? Entonces, pues el, 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 el idioma en ese sentido no se estudia, sino que se, que se practica y se habla. ¿Sí? Se aprende como un niño y después lo habla. Bueno, entonces, muchachos, partimos entonces de, del, el manejo de las preguntas, ¿no? Yo, yo les voy a compartir aquí, a ver, vamos a ver aquí, compartamos aquí en, espérenme, yo abro una, una hoja de, de, de Word. Y, la compartimos para que ustedes vean cuáles son y, por favor, las escriben. ¿Por qué? Porque, no queremos repetir esto. Esto no lo vamos a volver a repetir. Entonces, eh, compartir. ¿Dónde es que está compartir aquí? Echar, participantes, desactivar, compartir pantalla. Listo. Listo. Compartimos pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Es una hoja de Word. ¿Me confirman? ¿Sí? Sí, pero bien. Señor. Entonces, partimos de una, de una frase normal, ¿no? Por ejemplo, this is a pen. ¿Sí? This is a pen. ¿Sí? Míralo aquí. ¿Lo están viendo? This is a pen. This is a pen. ¿Ya? De esa, de esa frase, hacemos cuatro preguntas, ¿cierto? La primera es positiva. Positiva. Entonces, vamos a decir que, is this a pen? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, decimos, yes. It is. La segunda. La segunda es la negativa. Negativa. Y sería, is this a book. ¿Cierto? Entonces, en este caso decimos, no. It's not. It's not. ¿Ya? La tercera. Sería. La pregunta interrogativa. ¿Cierto? Sería. What is it? What is it? Ah. It's. It's. It's a pen. It's a pen. Y la cuarta. ¿Quién me recuerda cuál es la cuarta? La opcional sería, is it, is it a pen or a book? Y la respuesta es, it's a pen. ¿Listo? ¿Lo copiaron? Yo quiero hacer el ejercicio. Lo quiero hacer con alguien. ¿Quién se, se? ¿Quién se voluntario que quiera hacer el ejercicio de las preguntas? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Porque, ojo, ojo. Enseguida les voy a pedir a ustedes que me hagan las preguntas a mí. Uno por uno. ¿Sí? Uno por uno. Les voy a pedir que me hagan las preguntas. ¿Sí? Entonces. Brandon. ¿Ready? Are you ready? Yes, teacher. Good. You can leave your microphone on. Leave it on. Leave it on. Don't turn it off. ¿Ok? So, this is a pen. This is a pen. This is a pen. Repeat. This is a pen. Is this a pen? Yes. Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? It's a pen. Is it a pen or a book? It is a pen. Is it a pen? Yes, it is a pen. Is it a book? No, it's not. What is it? It is a pen. Is it a pen or a book? No, it is a pen. No, it's a book. No, 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 no. Brandon, Brandon, Brandon. Volvamos a hacerla. Volvamos a hacerla. This is a pen. Repeat. This is a pen. Is this a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? It's a pen. Is it a pen or a book? It is a pen. Is it a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? It is a pen. Is it a pen or a book? It is a pen. Is it a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? It is a pen. Is it a pen or a book? Is it a pen? Bueno, levanta el pen, levanta el lapicero y me hace las preguntas a mí. Brandon, no perdamos tiempo. Hazme las preguntas. Ok. Is it a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? It's a pen. Is it a pen or a book? It's a pen. Vuelve y empieza. Ok, ok. Is this a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? It's a pen. Is it a pen or a book? Muy bien. Bien, ¿entendieron la didáctica, muchachos? Por favor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Tiffany, bien. ¿Quién más? Sí, señor. Samir, ya. Brandon, Viviana, ¿entendió? Sí. Esteban? Esteban no está. Mauricio. Bueno, empecemos con Tiffany. Tiffany, hágame las preguntas. Is it a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? It's a pen. Is it a pen or a book? Ok, mira, por favor, léanlo como, léanlo claro. No dice, it is a pen, dice, is it. Is it, empieza, la pregunta empieza con el verbo, is it. Is this or is it? Y la respuesta empieza con el sujeto, it's, it is, it's. Sí, por favor, vuelve y repite. Is it a pen? Yes, it is. Is it a book? No, is it. Is it a book? Is it a book? Is it a book? No, it's not. Ok, what is it? What is it? It's a pen. Is it open a book? It's a pen. Muy bien, muy bien. Muy bien, solamente traten de fluir, no, léanlo, háganlo lo más rápido que puedan, no se preocupen de la fonética, pero, sí, dice, pegar, pegar todas las palabras. Is it a book? No, is it a book? No, is it a book? Rápido, léan, rápido, what is it? A ver, Viviana, Viviana, por favor, las preguntas. Is this a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is? What is it? What is it? It's a pen. ¿Sí, qué? Is it a pen or a book? It's a pen. Do it again, do it again. Is it a pen? Yes, it is. Or a book. Yeah, empieza otra vez. Do it again, do it again. Repeat. Is this a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? What is it? It's a pen. Is it a pen or a book? It's a pen. Más rápido. Dale, más rápido. Algo más rápido. A book. Yeah, empieza otra vez. Is this a pen? Yes, it is. Isn't a book? No, it's not. What is it? It's a pen. Isn't a pen or a book? Muy bien, okay. A ver, acento internacional. ¿Está ahí? Acento. ¿Acento no está? Esta gente que no está, que no están en la clase o qué? No están. ¿Acento no está? Vamos a borrarlo. ¿Acento? ¿Marta ya ingresó? ¿Marta? ¿Doña Marta? ¿La señora Marta o señorita Marta tampoco está? ¿Paola ya lo hizo? ¿Paola? ¿Paola tampoco está? ¿Samir, por favor, Samir? ¿Samir? ¿Samir está? Sí, señor. Hágame las preguntas, por favor. ¿Es esto un pen? Sí, es. ¿Es esto un libro? No, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sin parar, sin parar, Samir. ¿Es esto un libro? Vuelve y empieza. Vuelve y empieza. No quiero que pares. Vuelve y empieza. No, no. Empieza. Empieza con la primera. ¿Es esto un pen? Sí, es. ¿Es esto un libro? No, no. ¿Qué es esto? Es un pen. ¿Es esto un pen o un libro? Es un pen. Repite. Hazlo de nuevo. ¿Es esto un pen? Yes, it is. ¿Es esto un libro? No, no. ¿Qué es esto? Es un pen. ¿Es esto un pen o un libro? Bueno, ¿quién me faltó? ¿Quién no lo ha hecho? Por favor, alguien que no lo haya hecho, me dice, ya, si no, continuamos. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces. Si ustedes notan aquí, la parte principal de esta oración es el sujeto y en este caso es this, this. ¿Qué significa eso? Pues eso, ¿no? ¿Eso o esa? Esa. ¿Listo? Y ese lo reemplazamos por el pronombre personal y. Que es esto. O digamos esta. ¿Sí? ¿Estamos viendo? ¿Esto? ¿Esto o esta? Esto o esta. It. Decíamos que es muy importante que entiendan la diferencia entre el pronombre indicativo this. Vamos a colocarle aquí, vamos a colocarle aquí, para que lo escriban, ¿no? Esto es pronombre indicativo. Y este de aquí abajo es, perdón, pronombre personal. Bueno, ¿cuál es la diferencia de esto? Alguien me dice, ¿cuál es la diferencia del this y el it? A ver, Brandon, ¿cuál es la diferencia entre el this y el it? Bueno, pues, this es más que todo para, digamos, hacer referencia a ese, digamos, a ese objeto, a ese material que está hablando. Sí. Y el it es como para, ya, para la respuesta. Sí. Pero tengo entendido que el this no significa esto, esta, este. No es. Esto o esta. Entonces, miren, les voy a dar el ejemplo con la acción, la acción, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, this, debo señalar, debo señalar, this, ese, ese, this. Y si digo it, es porque ya sé de qué estoy hablando. Primero que todo, uno es indicativo, el otro es personal. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, si ustedes miran la oración y la forma que se dan las preguntas, solamente en la primer pregunta utilizamos el this. ¿Sí? Solamente en la primer pregunta. Ojo con esto, porque esto es súper importante y no lo voy a volver a repetir. ¿Sí? Es súper importante. Todo, toda conversación normalmente empieza con el pronombre indicativo porque yo debo identificar el sujeto en la oración. Entonces, si yo digo this, ese al que estoy señalando, ese es el que estoy identificando como el sujeto en la oración. En este caso, no es pen. El sujeto no es pen. El sujeto es this. Que es un pronombre. Y como todos sabemos, el pronombre reemplaza al nombre del sujeto. ¿Estamos? Entonces, en la primera lo señalamos y decimos this. This, this is a pen. This. Les doy un ejemplo. Si ustedes ven a alguien pasar y usted lo conoce o la conoce y dice, oye, ¿esa no es Marta? Y tú dices, sí, esa es. Y tú dices, sí, esa es. O sí, ella es, dependiendo como quieras. No, uno dice, sí, esa es. Y de ahí para abajo, lo que es la segunda, tercera, cuarta pregunta, utilizamos el pronombre personal, que es it. Sí, en el caso de Marta, diríamos, oye, esa no es Marta, esa. Y tú me dices, sí, ella es. Entonces, la segunda, yo pregunto es, oye, y ella, y ella, ¿dónde vive? Y ella, ¿qué hace? Y ella, ¿con quién trabaja? Y ella, y ella, ya no volvemos a señalar, ya no volvemos a, ya no volvemos a, pues a señalar. No volvemos a señalar, sino que utilizamos lo que es el pronombre personal en todas las conversaciones, ¿no? Entonces, ¿está claro eso? Sí. Sí quedó claro, ¿no? Entonces, si ustedes miran, si ustedes miran el ejemplo, la primer pregunta se hace con el this, la segunda se hace con el it, y la tercera con el it, y la cuarta con el it. Por eso decimos, is it. En vez de decir, is this, is this, ¿sí? Porque ya no volvemos a señalar, ¿no? Entonces, decimos, is it a book, is it, what is it? Is it a pen or a book. ¿Está claro? Sí, pero ok. Bueno, muy bien. Sí, señor. Muy bien, entonces. En ese sentido, quiero que otra vez me hagan las preguntas ya entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Empecemos con Brandon. Brandon, empieza. Señor. Is this a pen? Ok. Nosotros estamos imaginando, porque no tienes cámara, que tienes un lapicero. Estamos imaginando que nos está señalando el lapicero. Y nos dices, this is a pen. Es como el arranque, ¿no? Ahí, la plataforma, ¿no? De ahí partimos. Y así vamos a ver con todo. Van a ver que es así. Entonces, lo primero empieza con this y después empieza con la pregunta. Entonces, arranca, Brandon. Ok. Is this a pen? Ok. Is this a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? It's a pen. It's a pen. It's a pen. Is it a pen or a book? It's a pen. Is it a pen. Is it a pen? Porque ya me lo señalaste. Porque yo ya lo vi y porque no necesito que me lo vuelvas a señalar. ¿Entendieron? Señor. Bueno, entonces, empieza de nuevo como si de cero. Señalándome el lápiz y todo y me haces el ciclo y cuando yo diga, do it again, do it again, do it again, do it again, lo haces de nuevo, do it again, lo haces de nuevo, empiezas con la primera, la positiva, pero con el it. ¿Vale? Entonces empieza. This is a pen. Ok. Is this a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? It's a pen. Is it a pen or a book? It's a pen. Do it again. Is it a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? It's a pen. Is it a pen or a book? It's a pen. Do it again. Is it a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? It's a pen. Is it a pen or a book? Muy bien, muy bien, Brandon. Excelente. A ver, Tiffany. Tiffany. Sí, profe. It is a pen. Acuérdate, empiezas señalándome el pen. Yo me lo estoy imaginando que tú estás allá y me estás señalando algo. Algo me estás señalando. Me estás hablando de algo o de alguien. This is a pen. Okay. This is a book. No, 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 Tiffany, Tiffany. ¿Dónde has estado? Tiffany. It is a book. Empieza, empieza desde this is a pen, de la frase, porque yo empiezo es señalando, señalando. Empiezo ahí. Empiezo ahí. Yo parto desde que tú me muestras el sujeto y me dices algo. Vea, mira, ese o esa o aquel. Aquellos o aquellas. Pero primero me identificas el sujeto. Primero. Okay. This is a pen. Okay. This is a book. No, 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 no. Tiffany, ¿dónde estás? Tiffany. Empiezas arriba, dice, this is a pen. Ahí empieza. Y señaló. This is a pen. Ahora, la primera. This is a pen. Sí. Ya. Y entonces yo digo, okay, okay, ya me estás, me estás mostrando, me estás señalando y yo digo, okay, bien, lo veo. Okay. Ahora sí empiezas con la pregunta. Pero empieza desde arriba, desde cero. If it's a pen. If it's a pen. Okay. If it's a book. No, 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 no. Tiffany, tú no puedes leer de arriba, de arriba que dice, this is a pen. Arriba dice, this is a pen. Y después empiezas con la pregunta. ¿Tú no me has señalado nada? ¿Tú no me has mostrado nada? ¿Yo qué sé de qué me estás hablando? Yo no sé de qué me estás hablando. Primero tienes que... This is a pen. Okay. Ahora sí, ya lo veo. It's a pen. Sí, la primera. Ajá. Bueno, muchachos, miren. It's a pen, ¿no? Eso, empieza desde arriba. Empieza desde arriba. Ajá, okay. This is a pen. Okay. If it's a pen. Pero no estás preguntando porque uno pregunta, la primera pregunta es, is this? Acuérdate que se invierte. Mira, se invierte este. Vamos a ponerlo aquí en rojo y se coloca de segundo. En la pregunta, ¿sí? La pregunta, el primero es el pronombre indicativo que es el sujeto. Si no hay sujeto, no hay nada. ¿Sí? Si no hay sujeto, no hay nada. ¿Sí me entienden? Vamos a poner este. A ver, ese es el cambio que tienen que hacer en la pregunta. Entonces, empieza de arriba y haces el proceso normal. This is a pen. Okay. Is this a pen? Yes, it is. It is a book. No, it is not. Okay. Eat. What is it? It's a pen. It is a pen, a book. It's a pen. Do it again. Okay. This is a pen. No, no, no. Su merced, no. Ya no empieza sino con las preguntas. Cuando digo do it again, es repetir las preguntas. Ya me mostró el pen. Yo ya lo entendí. Ya miré. Ya vi qué era. Ya sé de qué me está hablando. Y ya no necesita this. No me señale más. Ya no necesita señalar el this. En la segunda, cuando hacemos el repeat, el do it again, y vamos, go back, y empezamos otra vez, usamos el it. Por favor, escuchen para que podamos avanzar, porque si no nos quedamos ahí. ¿Sí? Por favor, vuelve a empezar desde el principio. This is a pen. Okay. Okay. Is this a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? It's a pen. It's a pen. It's a pen. Do it again. It's a pen. No, 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 su merced. Vuelve a empezar, le digo que vuelve a empezar es con la pregunta. Y vuelve a empezar es con it. Dice, it's it, it's it, it's it, it's it. Ya después, mira, la idea aquí es esta. Esta es la idea. Que ustedes se acostumbren a que uno empieza una conversación con el this. Porque uno señala el sujeto del cual va a hablar. Si yo no señalo o nombro, nombro al sujeto, entonces no sé de qué me estás hablando. No tengo ni idea de quién me estás hablando. Okay, pero bueno. Ya cuando hacemos las preguntas, lo que hacemos es practicar el ciclo de las preguntas para que lo hagas rápido. Pero entonces, en la segunda ciclo, empiezas con el is it? Is it a pen? Is it a pen? Is it a pen? Okay. Muy bien. Vuelve a empezar, vuelve a empezar. Hagámoslo bien esta vez. This is a pen. Okay. Okay. Is this a pen? Yes, it is. It is a book? No, it's not. What is it? It's a pen. It's a pen. Is it a pen or book? It's a pen. Do it again. Okay. Ahora, is it a pen? Yes, it is. It is a book? No, it's not. What is it? It's a pen. Is it a pen or book? It's a pen. Do it again. Okay. Is it a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? It's a pen. Is it a pen or book? Do it again. Do it again. Okay. Did it a pen? No, 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 no. This is no, no. Is it? Is it? Is it? Is it? Is it a pen? Is it? Y ojo, ojo, muchachos. Cuando yo les diga do it again, no se pare para nada. No pare a pensar. Empiece con la pregunta. La primera pregunta. Y es, is it? Is it a pen? Is it a pen? Amante de las preguntas y que lo hagas rápido. ¿Entendimos? Sí, señor. Bueno, empieza. Is it a pen? Okay. Is it a book? No, 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 no. No, no, no. Cuando yo digo empiece, empiezas desde cero, de arriba. Ah, okay. Is it a pen? Okay. Is it a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? It's a pen. Is it a pen or book? It's a pen. Bueno, bueno, a ver. Tiffany, yo te voy a pedir que practiques mucho esto porque yo necesito que volemos, que volemos. No nos podemos quedar aquí. Ahora, una cosa es, this is. A otra, a otra, a is this. Una es una afirmación, la otra es una pregunta. This is. Y la otra es, is this. Ahora, cuando ya invierto al pronombre personal, digo, is it? Is it, is it, is it, is it, is it a book, is it a pen, is it a table, is it a pencil, is it a telephone, is it, is it a television, is it a radio, is it a table, is it a, okay? Okay, pa' que fluyamos, no? A ver, Viviana, Viviana, Viviana está ahí? Sí, profe. Bueno, Viviana, le voy a hacer las preguntas yo a usted, y enseguida usted me las hace igualito, ¿sí? Así que ponga cuidado. This is a pen. Repeat. This is a pen. Is, is this a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? It's a pen. Is it a pen or a book? It's a pen. Is it a pen? Yes, it is. Is it a book? No, it's not. What is it? It's a pen. Is it a pen or a book? It's a pen. Is it a pen? Yes. Sí, es. ¿Es un libro? No, no es. ¿Qué es? Es un pen. ¿Es un pen o un libro? Es un pen. ¿Es un pen? Sí, es. ¿Es un libro? No, no es. ¿Qué es? Es un pen. ¿Es un pen o un libro? Es un pen. Muy bien, muy bien. ¿Vieron? ¿Vieron cómo es? ¿Sí? ¿Sí lo vieron? ¿Vieron? ¿Lo puedo intentar yo? Sí, claro. Dale. ¿Es un pen? ¿Es un pen? Sí, es. ¿Es un libro? No, es un libro. ¿Es un libro? ¿Es un libro? ¿Es un libro? ¿Es un libro? ¿No? ¿Es un libro? ¿Es un pen? ¿Es un pen? ¿Es un libro? A la vez. ¿Es un pen? ¿Es un libro? ¿Es un libro? No, no. ¿Tiene que ver? ¿Es un libro? Muy bien, muy bien, muy bien, mira, solo quiero que practiquen y practiquen, practiquen, ¿faltó alguien? ¿faltó alguien por hacer el ejercicio? ¿Samir ya lo hizo? ¿Samir está ahí? ¿Samir está o no está? Bueno, borramos a Samir, borramos a Samir que no está, entonces Kevin ya lo hizo, Brandon ya lo hizo, Tiffany ya lo hizo y Viviana también lo hizo, creo que no hay más, y Kevin. Listo, ya tenemos el this y el if, ¿sí? Tenemos el orden de las preguntas. Listo, nos quedan 10 minutos, otra vez, ya se nos va a acabar el tiempo, ahora sí se nos va a acabar, listo. Entonces, la primer lesión que vamos a ver es con el who, who. Por favor, apúntenla, who is this, ¿sí? Que sería la pregunta, o who is it, ¿cierto? Sería así, ¿sí? Sería así. Entonces, who is this, or who is it, y vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, this is, this is Mr. Duvall, this is Mr. Duvall, ya, estamos, ¿lo copiaron? ¿Lo copiaron? Sí, señor. Bueno, listo, this is Mr. Duvall, entonces la primer pregunta, ¿cómo sería? Is this Mr. Duvall? Is this Mr. Duvall? No, entonces decimos, yes, it is. La segunda, ¿cómo quedaría? Is it Mr. Morgan? Is it Mr. Morgan? Decimos no, no, it's not. ¿Listo? La tercera. Who is it? Por favor, van copiando rápido, ¿no? Tenemos diez minutos, cinco minuticos ya para acabar. La tercera sería, who is it? Who is it? Ojo, muy importante con esto, muchachos, muy importante, se los voy a, 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 se los voy a resaltar. ¿Por qué? Porque si la pregunta es la primera, es la primera que tú llegas, por ejemplo, aquí y me dices, ¿quién es ese? Pues entonces sería, who is this? Con esta, sería, who is this? Pero si ya sabemos de quién está hablando, entonces la hacemos con esta. Es muy importante que vean esto, ¿sí? Como esta tercera pregunta, ya sabemos de quién estamos hablando, entonces la hacemos con it. Who is it? Pero si es la primera pregunta que tú entras aquí al salón y me dices, ¿quién es ese? Yo diría, who is this? No diría, who is it? ¿Correcto? Bueno, ¿estamos? Sí, pero cuando no conocemos es this. Entonces sería, is Mr. Duval. Is Mr. Duval. Y mira, me quedó en rojo. Pero bueno, vamos a cambiarlo. Y lo ponemos en negro. ¿Cierto? Bueno, seguimos aquí con la cuarta. ¿Cuál sería la cuarta? ¿Quién me dice? La cuarta. Is it Mr. Duval or Mr. Morgan? ¿Estamos o no estamos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Is it Mr. Duval. Is it Mr. Morgan? Is it no. It's, porque estamos contestando. It's Mr. Morgan, Mr. Duval. It's Mr. Duval. ¿Listo? Entonces, a ver, Brandon, yo le hago las preguntas. Supongamos que aquí tengo una foto de Mr. Duval. Es más, se las voy a mostrar. Bueno, aquí estamos hablando de Mr. Duval. Este sería Mr. Duval. ¿Lo están viendo aquí? Este señor sería la señora. Ahora, espérate para que lo miren. Aquí abajo. This is Mr. Duval. This is Mr. Duval. This is Mr. Morgan. Entonces, this is Mrs. Morgan. Miss López, Mr. Duval. Mr. Duval, Miss López, Mrs. Morgan, Mrs. Morgan. Entonces, la pregunta. ¿Is this Mr. Duval? Yes, it is. La negativa sería. Is this Mr. Duval? Is this Mr. Duval? No, it's not. La opcional sería. Is this Ms. López? No. Is it Mr. Duval or Mrs. Morgan? Bueno, entonces, simplemente lo escuchamos. This is Mr. Duval. This is Ms. López. This is Mrs. Morgan. Is this Mr. Duval? Yes, it is. It's Mr. Duval. Is this Mr. Duval? No, it's not. It's not Mr. Duval. Is this Ms. López? No, it's not. Is it Mr. Duval or Mrs. Morgan? It's Mrs. Morgan.